La bella imagen de Santa Rosa de Cochamarca, Vilcazcuamán ¡Rocina Contreras! ¡Chengel Arpa! ¡Luis Contreras Najarro! ¡Para Bucará! ¡Producciones! ¡Luis Contreras! ¡Luis Contreras! ¡Como las Flores de la Prima Vetera! ¡Como las Flores en Mes de Octubre! ¡Como las Flores en Mes de Octubre! Soy orgullosa de mi pueblo querido Y de mi provincia de Vilcazoamán Siempre te recordaré que te llevaré dentro de mi corazón ¡A la vida de esta ruta de Odechamán! ¡Y que viva Concepción! ¡Que viva! Por mi provincia de Vilcaz y por mi pueblo Santa Rosita Yo soy muchacha Santa Rosita Santa Rosita de corazón ¡Vamos Rosita! ¡Vamos! Vaya donde vaya, por donde te encuentres Nunca te olvides de Santa Rosita Andes donde andes, por donde te encuentres Nunca te olvides de Santa Rosita Vaya donde vaya, por donde te encuentres Nunca te olvides de Santa Rosita Andes donde andes, por donde te encuentres Y que te encuentres Nunca te olvides de Santa Rosita ¡A la vida de Santa Rosita! Wilfredo López de la batería electrónica ¡Neso Contreras, Najarro y los Timbalés! ¡Ellos son los hermanos Contreras! ¡Una puya, una puya, una puya, una puya ¡Yay! 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 ¡Ay, Rosita! ¡Cuánto me llevas a Cochamarca! ¡Cuánto prontito, Jaime Ponce! ¡Vamos con aras! ¡Y todo el mundo con la Madosa Rafa ¡Pica, Pica! ¡Luchito Contreras! ¡Oye, Juancito Contreras! ¡Lúcate, lúcate! Es la coreografía Los chiburritos de Días Rojas Y Clinton Rojas Se baila, se goza, se goza, se baila En Santa Rosa de Cochamarca Se baila, se goza, 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 se goza Gracias.